La República Popular China, una de las naciones más grandes del mundo, ocupa 9.6 millones de kilómetros cuadrados. El Salvador cabe 456 veces en su territorio. Es la nación más poblada del planeta, con 1.300 millones de habitantes, y tiene la segunda economía más grande del mundo, y busca expandirse. Estamos escuchando que ellos tienen interés en el puerto de la Unión, y estamos preocupados sobre eso porque justamente hoy estamos destacando el trabajo de las empresas que sí están haciendo las cosas bien. ¿Qué puede buscar China en El Salvador? El Producto Interno Bruto de China es de 11.4% billones de dólares, mientras que el PIB de El Salvador ronda los 29.000 millones de dólares. El Salvador está a 14.315 kilómetros de distancia de China. ¿Qué puede buscar una influencia estratégica, como lo hizo con la pequeña isla de Sri Lanka? ¿Cuál es el problema de los métodos de China? La embajadora de los Estados Unidos, Jim Mays, usó su cuenta de Twitter para alertar sobre las tácticas de China e invitó a leer un reportaje del periódico The New York Times llamado, ¿Cómo China logró que Sri Lanka escupiera un puerto? Ese reportaje da cuenta que en 2008, China prestó al gobierno de Sri Lanka 307 millones de dólares para construir un puerto en la localidad de Hambantota, a pesar de que no era necesario y el otro puerto del país en la capital, Colombo, estaba funcionando bien y tenía espacio. Una de las condiciones para el desembolso es que se contratara a una empresa china para construir el puerto. Cientos de obreros chinos se trasladaron a Sri Lanka. No generó empleo local. Porque ya tenemos decenas de ejemplos que cuando China está entrando en un país, está trayendo su propia gente. Además, hubo otra situación. En 2015, la empresa constructora china entregó al menos 13 millones de dólares a militantes del partido de gobierno para financiar la campaña política de reelección, pero Rajapaksa perdió las elecciones. El nuevo gobierno quiso reorientar el país lejos de China, pero no pudo. La deuda era ya de casi 5 mil millones de dólares y seguía creciendo cada año. ¿Qué opciones tenía? Muy pocas. Se acordó que a cambio de la deuda, una compañía china tomaría por 99 años el 85% del control de las operaciones del puerto y 15 mil acres alrededor para construir una zona industrial. Y aunque el uso militar de la zona está expresamente prohibido en el acuerdo, algunos observadores advierten que la deuda de Sri Lanka con China ejerce una enorme presión y que los gobiernos pueden cambiar. Bueno, normalmente cuando China tiene tres en algún lugar, porque está tratando de aumentar su presencia en la región, normalmente tiene no solamente una presencia económicamente, pero también está mirando de expandir su presencia militarmente. El FMLN defiende la posible inversión de la República Popular de China tras lo externado por la embajadora Jean Mays. Cuando quien tiene la expansión de bases militares por todas partes en América Latina y aquí mismo en Honduras y aquí mismo en el centro de Comalapa es Estados Unidos y no China. Manuel Flores, diputado del FMLN y vocero de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo Chino. La embajadora ha confundido los términos. El comercio es libre en el mundo de hace miles de años y para nosotros es importante que respeten nuestro país, nuestras reglas. El hecho que estén aportando un fondo como FMLN no les da la potestad de decir lo que tenemos que hacer nosotros en El Salvador, de ninguna manera. Dijo que para noviembre se esperan por lo menos 60 empresas de China para la quinta exposición comercial, explorando posibilidades de inversión. Hace una semana el vicepresidente Oscar Ortiz junto al Gabinete Económico presentaron un anteproyecto de ley para crear una zona económica especial que busca atraer inversión extranjera a través de incentivos fiscales y desarrollar la zona oriental del país. Sobre la base de convertir en los próximos 10, 15 años a la zona oriental como la nueva ancla de la actividad económica. El artículo del New York Times concluye que el caso de Sri Lanka es uno de los ejemplos de cómo China somete a un país por medio de una deuda impagable para tomar control de infraestructura y territorio y ganar poder geopolítico. Nosotros vamos a llamar a todos los actores, a todos los involucrados. Esta no es una ley que va a pasar como si fuera café instantáneo. Es una ley que puede tener beneficios, que puede tener potencial, que puede traer inversión, pero no a cualquier costo. Como dato adicional, el lunes, el presidente Salvador Sánchez Serén recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Socialista, precisamente de Sri Lanka, Basanta Senanayaki, con quien analizó distintos temas de cooperación entre ambos países que establecieron relaciones diplomáticas en 2012. En Foco, Wilson Oliva, TCS Noticias. Gracias por ver el video.